Ahora vamos a hablar acerca de esta minuta que presentó un concejal de Asunción para intentar evitar que cuando entre en vigencia el próximo año, desde enero del 2024, el estacionamiento tarifado por lo menos no se cobre de noche y tampoco fin de semana. Decía que Asunción va a ser una de las pocas capitales del mundo en tener tarifa por estacionar en horario nocturno, Iván. Así es, Annie. El concejal Álvaro Grau es el que plantea esta minuta y la explicación que da el concejal es muy entendible porque él refiere que el estacionamiento tarifado en Asunción, uno de sus objetivos es el ordenamiento vial por el tránsito que tenemos habitualmente en la capital. Y él dice en este mismo sentido, de noche no tenemos un alto flujo vehicular, mucho menos los fines de semana y que esto se esté cobrando en esos días y horarios puede terminar perjudicando a la economía nocturna. Asunción sería una de las únicas capitales en el mundo de tener el estacionamiento tarifado en horario nocturno. Y también dice que los fines de semana los paraguayos acostumbramos a visitar a nuestros familiares, los hijos van a la casa de sus padres, a la casa de los abuelos, y no se hace la idea del concejal al momento de argumentar que uno tenga que pagar estacionamiento hasta para realizar ese tipo de visitas durante los fines de semana. Por eso él dice va a afectar a la economía nocturna, a la actividad familiar durante los fines de semana, y esperan que en consecuencia los concejales puedan aprobar esta propuesta. Vamos a escuchar lo que decía el concejal Álvaro Grau al respecto. Puede castigar mucho, no solamente el comercio, sino la vida familiar que nosotros tenemos. Porque la hora de la noche y los domingos, los días de descanso, son los días en los cuales nosotros vamos a visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, que llevamos a que los niños vean a los abuelos. Y esto se tiene que otra vez, o sea, uno se va a visitar a los padres, a los abuelos, y va a tener que pagar otra vez para estacionar. Y vos ves que, digamos, los domingos y a la noche no hay un tránsito caótico como para decir y sostener de que eso va a paliar un poco, ¿verdad? Entonces no entra esa lógica que quieren tratar de justificar de que esto es una medida para controlar un poco el tránsito. Por otro lado, no tenemos una alternativa que darle a la ciudadanía porque el transporte público en los horarios nocturnos y los fines de semana no existe en la ciudad de Asunción. O sea, ¿cómo vos te vas a movilizar si no tenés la posibilidad de pagar otra vez un estacionamiento tarifado en horario nocturno o fines de semana? No hay, digamos, buses, no hay líneas de colectivo que estén trabajando a esas horas. Gracias.